En desarrollo de tareas de estabilidad, tropas del Batallón de Ingenieros de Combate Nº 18, adscritos a la 18ª Ligada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, en el marco del Plan de Campaña de Ayacucho, lleva a cabo operación militar en la vereda Las Nubes, del municipio de Tami, logrando la captura de un presunto integrante de la Comisión Martalena-Barón, del Frente Domingo Ladín-Sáenz, Grupo Armado Organizado del ELN. Asimismo, logra la incautación de material de comunicaciones, propaganda, brazaletes, parches alucidos a este grupo armado. Cinco equipos de combate, con material de intendencia, prendas de uso privativo de la fuerza. Además de esto, logra la incautación de cuatro artefactos explosivos improvisados, los cuales fueron destruidos controladamente por un equipo experto en neutralización de artefactos explosivos. Demostrando con esto, que el Ejército Nacional sigue trabajando en la protección de la población civil. Invitamos, en especial al pueblo araucano, a que denuncie cualquier presencia o acto ilícito que ponga en riesgo su paz, tranquilidad y libertad. Patria, honor, leal.